Bienvenidos a este review express del set del décimo aniversario del MCU de la Torre de los Vengadores. Esta serie donde veremos rápidamente algunos pequeños sets de LEGO Marvel DC y muchas cosas más. El set cuenta con 211 piezas, lleva por número el 40334 y fue regalado por LEGO Shop en la compra de 1.200 pesos mexicanos, ya sea que lo compraran en línea o que lo compraran en las LEGO Stores de México. Y como les digo, es un set conmemorativo, entonces fue una edición especial, no se puso a la venta al público en general, sino como una promoción y es genial que LEGO ahora en México, como en muchos otros países, esté implementando estas nuevas dinámicas y promociones. Si no tienen una LEGO Store en su estado, pues pueden hacerlo a través de LEGO Shop, el cual les dejo en la descripción de este video. Este genial set está basado en la primera película de Los Vengadores, al ser un set conmemorativo de los 10 años del MCU y es un set promocional, por lo que es una mini build o una micro build de la Avengers Tower. Estas pequeñas construcciones muy simplificadas de LEGO algo estilo Los Arquitecture y muchas otras cosas. Tenemos esta pequeña construcción del Queen Jet, la cual me parece genial. Está sostenida por esta pequeña pieza traslúcida de LEGO. Ahí se alcanza a notar un poco y queda muy muy bien porque da la sensación de que el Queen Jet está sobrevolando. En cuanto a la torre, me parece genial la construcción, muy minimalista, muy simple, pero se nota perfectamente que se trata de la torre Avengers. Y también creo que está de buen tamaño, si lo comparamos con la minifigura de Tony Stark, creo que le queda bastante bien el tamaño a la minifigura y con este exhibidor. Ya hablando de la minifigura, me encanta cómo la implementan pues para ponerla exhibida junto a este set. Está genial y la minifigura en sí está muy muy cool. Este Tony Stark con su traje construyéndose como en la película. Me parece genial la impresión, me parece muy bien la minifigura, el casco y en sí es una minifigura exclusiva. Es decir, en ningún otro set van a conseguir este traje de Tony Stark. Entonces vale completamente la pena simplemente por esta genial figura. Realmente creo que en muy pocas ocasiones hemos tenido a Tony Stark como minifigura, ha venido como Iron Man con los trajes, pero en sí Tony Stark como tal no lo hemos tenido muchas veces. Entonces esta es de las pocas que lo hemos tenido y está genial. Y no es un set muy grande, no es un set pues del cual podemos hablar mucho, simplemente es una gran pieza de colección. Así que espero que les haya gustado este pequeño review, muy rápido, pero espero que les haya servido para ver más a detalle este genial set. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias.